Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, su amiga Patricia Cántara de Trofología Healthy Choice. Y si tú estás iniciando el día y el año cuidando tu salud, pues aquí te muestro una receta espectacular para cuidar tu hígado graso. Estamos comenzando este año y vienes de comer muchas harinas, muchas cosas blancas como estas. Entonces tu hígado está resentido y ahorita ocupas este delicioso jugo que te voy a mostrar. Solo estos ingredientes. Te invito a prepararlo pronto para que veas sus beneficios y si lo repites de uno a de un día a un mes, vamos a ver resultados. ¿Qué lleva? Estamos viendo que solamente es un betabel, pero este está un poco grandecito, bien lavado, bien desinfectado. Le vamos a poner también las propiedades y beneficios de los licopenos del jitomate. Tomate o jitomate, lo amargo del jugo de un limón para activar la bilis de tu organismo. Y bueno, esto es un puño de perejil que te va a ayudar muchísimo también a estimular tu hígado y los riñones para depurar. Y bueno, una vara de apio. Esta es una vara de apio. Ahorita te lo estoy mostrando dos. En realidad, pues es una y lo vamos a hacer licuado. La mayoría tiene licuadora en su casa. Pues vamos a ponerle un poco de estos beneficios y un vaso con agua. Y qué mejor si en tu casa tienes agua alcalina. Agua alcalina con más minerales. Entonces es medio vasito para que no sea demasiado. Y vamos a probar el sabor. Acabo de ver este video. Lo están practicando mucho. Y pues vamos a ver si tiene beneficios. Vamos a cortar los ingredientes pequeñitos. Lo vas a pulverizar un minuto. Yo te lo quise mostrar cómo lo estoy yo haciendo. Este es el jitomate. Vamos a ponerlo igual en pequeñas porciones. Te digo esto porque a veces la licuadora trabaja en exceso al pulverizar las cosas. Pues vamos a darle menos trabajo picando las cosas un poco más pequeñitas. Y aquí estamos. Espero que te guste este licuado. Yo lo estoy probando. Estaba probando el de piña que les recomiendo muchísimo. Y ahorita pues vamos a probar este otro con el color rojo. El rojo purifica la sangre y también te ayuda a eliminar muchas toxinas. Ayuda a la circulación. Y te va a llenar de minerales. Este betabel es como una bomba. Esto no viene a eliminar ningún tratamiento médico. Esto va a estimular a que tu hígado funcione mejor. Este está crudo. He visto que lo están algunos lo ponen cocinado. Como tiene mucha fibra te va a quedar muy pastoso. Te sugiero que comiences con una rebanada. Y si te gusta pues continúa utilizándolo. Y le vamos a exprimir al final. En lo que se está pulverizando voy a exprimir el jugo de un limón para que no se oxide tanto en la pulverización. Entonces nos limpiamos un poco y vamos a agregar el agua. Y ponemos a pulverizar. Tapense los oídos mientras voy exprimiendo el jugo el limón. ¡Vamos! ¡Vamos! Para efectos del video lo voy a interrumpir ahorita. Vamos a ver cómo está de espeso. Y pues vean, si tienes una licuadora de alta potencia va a ser mucho más fácil. Ya tiene su limoncito. Y aquí está. Para esta cantidad de betabel se siente bien. No está muy espeso. Y vamos a probarlo. Vamos aquí. Vamos viendo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta combinación nueva? No hay fruta. Entonces te va a ayudar muchísimo a no aumentar los carbohidratos en ayunas. Tómatelo en la mañana. ¡Wow! Está delicioso. Te invito a probarlo. Te invito a compartirlo. Gracias por estar aquí. ¡Feliz año nuevo! Vamos a ver nuevas recetas. Y qué mejor está que la acabo de ver. Pues hay que ponerlas en práctica. Todo lo que veas ponlo en práctica. Y si deseas cuidar tu hígado más específico, pues te invito a hacer una depuración con los programas de trofología. Nosotros tenemos un programa para limpieza hepática de 14 días buenísimo que te va a ayudar. Primero a que aprendas que estos alimentos hay que eliminarlos mucho de nuestra alimentación para evitar el exceso de producción de grasas en tu organismo. ¿Verdad? Esto tu cuerpo no lo elimina fácilmente. Y luego tenemos que aumentar el consumo de esos alimentos. Estos alimentos, la base líquidas, hojas verdes en abundancia, las frutas, granos y semillas y hojas verdes, así como micro greens, así como este perejil que también puedes usar como quelante. Ayuda también a eliminar metales pesados, igual que el betabel. Y además que sus propiedades con tanto magnesio, calcio, potasio y hierro, pues te están nutriendo, te están ayudando a depurar y te están llenando de antioxidantes que ahorita hay muchas variantes, muchos cambios en tu estado de inmunidad y necesitamos darle estos elementos. También te recuerdo que tengas a la mano tu cajita feliz porque aquí están los ingredientes que vas a usar para una ensalada, para un jugo, para un té, pues todo esto lavado y desinfectado te ayuda más a tener las cosas a la mano y no batallar y no cero excusas. Así que salud y vamos juntos en el camino a disfrutar estos alimentos con vida. Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y nos vemos en estos en esta semana. Cuéntenme cómo les está yendo para eliminar la grasa de su hígado, bajar de peso, mejorar inmunidad, mejorar también la energía, el sueño con el magnesio y el calcio que vienen incluidos aquí. Vas a ver que este betabel es una maravilla. Bendiciones, bonita noche y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! Bye,oney y duele. ww y